Hoy cambié de escenario Hello, mi gente linda, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Yo estoy feliz Yo estoy feliz María de León, ¿cómo está? María de León Darinela Estrella, mi amor, ¿cómo está? Teresa Vicente, hola, Inia Gutiérrez Mi amorcito lindo Darinel, ¿qué es lo que es? Elena Suárez, hola, rubia linda ¿Cómo está, mi amorzote bello? Más linda cada día ¿Cómo está, Teresa? ¿Cómo estamos bien? Gracias a Dios Berenice Núñez, hola, mi corazón Rosa Villegas, hola Elena Suárez, buenas noches Albania Tabare, hola Señores, yo cambié de escenario Estoy invadiendo el cuarto de mi nieto Estoy invadiendo el cuarto de mi nieto Miren, vine cargada Estoy cargada Estoy colgada Hoy tengo maravilla para usted, María de León Anótate, anótate Que esto lo necesita todo el mundo Rudy Heredia, ¿cómo está? Saludito a mi gente de República Dominicana La China va, 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 activa Activa, activa, activa Olga Pérez, hola, mi amor Ingenia Gutiérrez ¿Cómo está? Bien Estoy cargada Miren, miren Ustedes me ven así Con mi carita peladita y cosas Ya ustedes saben que es lo que viene Ahorita viene la prueba de esto Y lo que sirve Porque como le digo a ustedes Yo soy producto del producto Cada vez que voy a vender algo ¿Quién lo usa primero? Yo ¿Para qué? Para ver si es verdad que dicen Que, como es Entonces Estoy feliz Mi gente linda Bendiciones Francia Filpo Albania Tavares Orlane Polanco Mi amor Ayer no te mencioné No me pasó tu nombre Porque a veces se me van algunos nombres Bendiciones Olga Pérez A veces se me van algunos nombres Y tal vez la gente cree que yo no Es que se me van Se van subiendo rápido, rápido, rápido Y no me da cuenta Lo lanzure Esto es Esto se llama Líquido de oro Liquid gold Liquid gold Líquido de oro Así como lo dice Así como brilla Ahorita le voy a decir Todas las propiedades Que tiene eso Ahorita le voy a decir Todas las maravillas Que esto hace José Chepe Cabral ¿Cómo está? Mi gente de Laguna Prieta De Los Cabrales De Canabarcoa De Los Filpo De Monteadentro De Tancia Nueva Oh my God Tanta gente linda Ay, Baranes Batista Saludos, saludos, saludos Saludos para toda mi gente linda De la República Dominicana Que vive ese país Que Dios lo bendiga Que Dios lo cuide Wendolin Minaya Hola Wendolin Minaya ¿Cómo está mi amor? Mira tengo una cinta De la República Dominicana Bueno Vamos a comenzar a leer La Palabra de Dios Porque hoy hay muchas cosas Que explicar Hoy hay muchas cosas Que explicar Porque ya ustedes saben Cómo es Hoy sí hay cosas Que explicar Y si te decide Ve Para que te anote Con una semana de té Anótate con una semana de té Que no importa que sea flaca No importa que sea gorda No importa que sea joven No importa que sea Tiene que ir al baño Tiene que ir al baño Entonces lo necesitamos eso Ingenia Gutiérrez Bueno Hoy estoy señores En acción de gracia Hoy estoy dándole gracia A mi Dios Por tantas maravillas Por tantas maravillas Porque cuando uno se agarra De ese Padre poderoso Y uno pone La confianza en Él En que sea Él Que resuelva Chepe Cabral Mi amor De antaños Ay Dios Así mismo De Antonio Cuando uno pone José Alberto Llegó el té Oíste Ya llegaron los té Ya llegaron los té Por caja Mira Por caja Así es que Velo ahí José Alberto Mira Aquí tengo yo té Que tú no te lo bebes Mira, 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 mira Estoy florecida Estoy florecida Estoy florecida Estoy florecida Confiando cada día más Señores Porque esto es Como un niño Que está naciendo Pero vamos a lo que vinimos Estoy en acción de gracia Hoy estoy dándole gracia A mi Dios Porque este Como ser humano que soy También tengo pruebas Tengo problemitas Tengo cositas Tengo Entonces yo hago así Y pongo todo eso En la mano de mi Dios Padre poderoso Y Él resuelve todo Y Él resuelve todo José Alberto Esa barriga se te va Esa barriga se te va Con el té divina Tú verás que si María Leal Hola Bueno, pues oigan Mis señores En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Aleluya Den gracia al Señor Porque es bueno Porque es eterno Su amor ¿Quién contará Las hazañas del Señor O proclamará Todas sus alabanzas Dichosos Los que respetan El derecho Y practican siempre La justicia Acuérdate de mí Señor Por amor a tu pueblo Visítame con tu salvación Para que goce De la dicha De tus elegidos Comparta la alegría De tu pueblo Y me gloríe Con tu nación Hemos pecado Con nuestro Padre Hemos cometido Maldades E iniquidades Nuestros padres En Egipto No comprendieron Tus maravillas No se acordaron De tu inmenso amor Se rebelaron Contra el Altísimo Junto al Mar Rojo Pero él lo salvó Por el honor De su nombre Para manifestar Su poder Increpó el Mar Rojo Y se acercó Y se secó Lo condujo Por las profundidades Como si fuera Un páramo Lo salvó De las manos adversarias Lo recató De la mano Hostil Las aguas Anegaron Sus opresores Ni uno solo Quedó vivo Entonces creyeron Su palabra Y cantaron Sus alabanzas Bien pronto Se olvidaron De sus obras Y no dieron fe A su proyecto Ardieron de avidez En el desierto Y tentaron a Dios En la estepa Él le concedió Lo que pedían Y de su vida Evolvió la flaqueza Invadieron a Moisés En el campamento Y a Arón Consagrado al Señor Se abrió la tierra Y se tragó a Datán Y cubrió La cuadrilla De Abirán Un fuego Abrazó A su banda Una llama Consumió A lo malvado Palabra de Dios Te alabamos Señor Yo le doy gracias A mi Dios Porque Cada día más Cada día más Mi confianza Mi confianza Está puesta en Él En Él yo confío En Él yo espero A Él le pido Y en Él espero Todos mis planes Todos mis planes Esto mismo Para comenzar por aquí Mira Por ejemplo Esto mismo Esto mismo De vida divina Ustedes me oían A mí Que yo hablaba mucho De que tenía pedido Que tenía pedido Que tenía pedido Eh Te alabamos Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues sí Que tenía pedido Que tenía pedido Que tenía pedido Y que no llegaba Pero ustedes no me veían Desesperada a mí Ustedes veían Que yo Este Que yo Confiaba y esperaba Confiaba y esperaba Porque no es por nada No es por nada La vida es fuerte Es dura Pero si tú Confías en el Señor De corazón De corazón Aunque no tenemos fe Ni siquiera Como un granito de motaza Pero hay que tener Hay que confiar en Dios No creer tú Que tú tienes poder Para nada Ale Reyes Hola mi amor Que tú tienes poder Para nada Porque en verdad No lo tienes El humano no tiene Poder para nada Rubén Rosario Estoy equipada Aunque tú te has equipado Mejor que yo Porque a ti te llegó Fue el efectivo Pero mira Mira Rubén Rosario Si Dios quiere También Mi cheque Vendrá en grande Confiando en Alma Puyol Después de Dios Después del favor Del Padre Después de Dios Todopoderoso Confiando en Alma Puyol Pues oigan señores Como vuelvo Les digo siempre Sabemos que hay que ir al baño Mira Aunque tú estés delgada Tienes que limpiarte Tu sistema No creas que tú No necesites el té Tú lo necesitas ¿Dónde fue que leí eso? ¿En la Biblia? ¿Lo que yo estaba leyendo? Sí Fue la Biblia que yo leí María de León Perla Chávez ¿Cómo está mi amor? Pues sí Este Aunque tú creas Aunque tú creas Que porque está flaca No necesita Sí lo necesita Porque tiene que ir al baño Aunque tú te creas Que está Joven Para que sepa Que está con Dios Nunca Dios lo defraudará Porque esa es la esperanza Y la fe que hay que tener Esa es la esperanza Y la fe que hay que tener Va a ser la prueba Que pase Confiar en Dios Confiar en Dios Y confiar en Dios Y darle poder a Dios Porque Él es el que tiene el poder Los humanos Ay Dios mío Se me está llamando Me va a dañar el video Bendito sea Dios Pues sí Los humanos No tenemos derecho Ni poder A nada Aunque lo creamos Aunque lo creamos Aunque creemos Que estamos vivos Oye No tenemos derecho Ni del tiempo Ni del tiempo Porque estamos aquí El Salmo de la Biblia Es este El Y sigue insistiendo Y sigue insistiendo No sé quién será Que me está llamando El Salmo es 106 Déjame buscarlo Déjame buscarlo Déjame buscar el Salmo Pues sí Este Aunque creamos Que tenemos Todo el poder del mundo Así no es Si el Salmo es 106 105 105 106 105 106 Eh por ejemplo Padre Santo Me va a dañar el video Esta persona Que me está llamando Ay Dios Santo Pues sí Por ejemplo Nosotros Ustedes perdonen Que en vivo pasa todo eso Por ejemplo Nosotros Lo de vida divina ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros confiamos Primero en Dios Después en alma puyor Y después En vida divina Que vamos para adelante Vamos para arriba Hasta que Dios lo permita Este Esto es como un niño Que ningún niño Nace caminando Ningún niño Nace caminando Ustedes veían Que no llegaba Que no llegaba El producto Que no llegaba El producto Porque era como Que dice La gestación La gestación Ya el niño Comenzó a gatear Ya el niño Comenzó a dar Su primer paso No te desespere No te desespere Que dice Que la desesperación Es causa del fracaso No te desespere Que va a llegar Va a llegar Si estás en República Dominicana Espera que llegue allá Que ya pronto Va a estar ahí Ya pronto Va a estar en República Dominicana Pero si tú vives En Brooklyn Queen Nueva York New Jersey Estoy para servirte Si vives En North Carolina Texas Todos esos sitios Que quedan cerca De Omar Alani Allá está Omar Alani Para ayudarlo a ustedes Ustedes saben Es un equipo que tenemos Tenemos un equipo Omar Alani y yo Entonces Que cogemos Lo que nos queda más cerca Omar Que cogemos Lo que le queda más cerca Este Si alguien llama a Omar Y Y la persona Queda cerca de mí Omar le dice Que se comunique conmigo Si alguien me llama a mí Yo le pregunto Dónde tú vives Si está más cerca De Omar Alani También lo mando Para donde Omar Alani Entonces Este Eso es lo que hay Eh Si Necesita este té Oye Anótate Anótate El producto es tan bueno Porque como le dije Que yo soy producto Del producto El producto es tan bueno Que tú puedes probar Con una semana Con una semana Tú vas a ver Que aunque no veas Los beneficios Este Que tú deseas Un ejemplo De bajar peso De que Pero vas a ver Si el Si vale la pena Comprar el tratamiento Esa es la palabra Con una semana Que tú pruebes De ahí para allá Tú te vas A dar cuenta María Ramírez Te voy a anotar Te voy a anotar Mi amor Ahorita cuando termine El video Tú me escribes Por messenger Oye Pues si con una semana Que tú pruebes Tú te vas a dar cuenta Si vale la pena Que tú compres El producto Por un mes Como también Te vas a dar cuenta Si vale la pena Afiliarte Esto se gana Por todos los lados Esto se gana Por todos los lados Tú ganas Si te afilias Y tú ganas Si compras Y lo usas Para ti Y tú ganas Si compras Y lo vendes A otra gente Ahí también Estás ayudando A la salud Porque señores Cuando tú compras Un carrito Por nuevecito Que esté a la semana Ya tú lo estás Mandando Lo estás llevando A que te le hagan Un lavado especial Estás cuidando Tu carro Porque es un carro nuevo Así que para tú Limpiarte tus intestinos No importa la edad Que tú tengas No importa La belleza que tengas No importa Que esté flaca No importa Que esté gorda No importa Donde viva No importa Si tiene dinero No importa Si no lo tiene Sabemos lo que Todo el mundo Tiene en la barriga Hay que votar Eso Hay que votar Los desperdicios Que el cuerpo No quiere Hay que limpiarse Hay que votar Los desperdicios Que el cuerpo No necesita Que el cuerpo No necesita Este Llámame a este Número 0975 Y dígale Que yo te Hago Bendito Dios Y me hace perder La concentración Este Me voy Miren señores Le voy a decir Ustedes están viendo esto A mí me gusta Todo lo que brilla A mí me gusta Todo lo que brilla Yo soy una cosa Que no soy Este como se dice Como altanera Soy humilde Pero no soy como altanera Ni nada Pero como Me encanta Todo lo que brilla Aunque no sea oro 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 Aunque no sea oro 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 Vean Que me lo van a agradecer Pues oigan señores Todo lo que esto trae Esta cosita Vean Vean Esto es Antienveje Antienvejeciente Lo que todo el mundo Le corre Le gusta usar Esto es esto Es la mejor solución A los problemas De tu piel Y de juventud Oye La mejor solución A los problemas De tu piel Y juventud Para que te anote Para que te anote Una mezcla De aceite De emu Con ganoderma 24 kilates De fragmento De oro Chaga Aceite De moringa Aceite De moringa Que después Les voy a leer Los beneficios Del aceite De moringa Ustedes no saben Todos los beneficios Que tiene El aceite De moringa Ingrid Débora Vamos a ver Si nos vemos El sábado Señores Y si no Nos podemos Juntar personal Yo se lo mando Por correo Yo se lo llevo Al correo Y se lo pongo Nos hablamos Nos ponemos De acuerdo Y Y yo se lo mando El té Yo se lo mando Por correo Esto tiene Aceite de moringa Aceite de oleifera Aceite de zanahoria Que ustedes saben Que la zanahoria Sirve hasta Para quitarse La mancha Ustedes saben Que la zanahoria También quita Las arrugas Ustedes lo saben Eso Tiene aceite De argán Aceite orgánico Babazú Babazú No se que es eso Aceite esencial Que reemplaza Todos los aceites Y lociones Que usas Actualmente Desde la cabeza Hasta las uñas Esto es lo que se llama Un contor Ok mi gente linda Esto es lo que se llama Un contor Vamos a estrenarlo Vamos a estrenarlo Mira ni quiere salir Porque vamos a estrenarlo Vamos a ver a que sabe Y como le dije Ustedes tienen que ser Producto Yo voy a ser Producto de producto Ustedes van a comenzar A mirar los beneficios Ustedes van a ver Porque me estamos mirando Todos los días Quiere decir Que no hay truquito No hay truquito No hay mentira No hay truquito No hay mentira Espérense Déjenme ponerme Esto así Como dominicana que soy Como dominicana que soy Déjenme ponerme esto Como dominicana que soy Que vivo en la República Dominicana Que Dios me cuide mi gente Que pare esa lluvia Que están haciendo tanto daño Miren Miren Se hacen así Se hacen así Se levantan esto Que eso es la cosa traicionera Esto ¿Qué me estoy untando? El liquid gold De vida divina Para los que están llegando nuevos Me estoy untando El liquid gold De vida divina Entonces Vamos a ver Si Esto es tan maravilloso Que de una vez Se va notando Lo que Tú lo puedes usar Diario Esto sirve Que si tú tienes Una cicatriz De una quemada De una operación De una herida De lo que sea Eso te funciona De una vez Se te va Aclarando Esto aclara Las manchas Esto es beneficioso Y Y luchador Contra las arrugas Mmm Y se siente esto Como una piel de bebé Ahora que yo voy a aparentar De 23 Ese es mi número favorito Ese es que yo me siento Señores Como les dije siempre Acuérdense De esta parte Aquí Y aquí es que dice No Aquí es que Cuando yo digo Que tengo 23 La gente me mira ahí La gente me mira ahí Entonces ahí es que sabe Si yo tengo 23 O no Acuérdense Que esto va así Para arriba ¿Mmm? Porque nada más No es la cara Nada más No es la cara Es que cuidarse esa parte Ahí Porque cuando uno Se pone su escote O O también este Se quita su ropita Por ahí Que no se lleve En tremenda decepción Ah Pero esta persona Tan linda Que se le veía la cara Tan linda Que se le veía la cara Esta muchachita Y mira como tiene el cuello Andes No son 23 años Como ella dice Que tiene Oye A tapar el pelo Sirve este aceite Este pelo sirve Este aceite sirve A tapar el pelo A tapar el pelo Y para que vean Que sirve para el pelo Mira como me lo voy a poner Esto sirve para todo Esto sirve para todo Y somos producto De producto Ok Somos producto De producto Para la punta del pelo Ahí La punta del pelo Maltratada Esa punta abierta Y entonces Dime a ver Cómo se ve Díganme a ver ustedes Díganme a ustedes Díganme a ustedes Si les gustó Díganme a ustedes Si les gustó Esto O no les gustó Ahora me pongo Los lentes Para ver que me dicen Ahora me pongo Los lentes Déjame ver Excelente Mira 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 Oh my god Esa piel está como No es que 23 años Esa piel está como Una niña de 12 O de 15 Le desmarra Mire Hola Divina Calderón Excelente 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 Mira cómo rebalan Esos dedos Mira cómo se ve Entonces no se ve grasoso Tampoco se ve grasoso Tampoco se ve Que está llena de aceite En tu piel Wow Mira 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 Eso Ay mi madre Después de todos esos truquitos Que yo les he dado a ustedes Después de todos esos truquitos Que yo les he dado a ustedes Y encima Esto Y encima esto Miren que envase más lindo El envase dice Lo que soy Que tú sientes Que te está poniendo Que te está poniendo millonaria Sientes que te está poniendo millonaria Que puro oro Que te está poniendo en tu cara Oh my god Oro líquido Oro líquido Mira 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 Ay padre ¿Y dónde están las arrugas? ¿Dónde están las rayas? ¿A dónde se fueron? ¿Para dónde cogieron? ¡Wow! Ay señores Esto es lo mejor Parece un perfume Parece un perfume Parece un perfume Parece un perfume Esto es maravilloso Esto es maravilloso Liquid gold Liquid gold Liquid gold Llamen a esa gente Y dile que yo tengo un video 019260975 Esto es Liquid gold Liquid gold Mírenlo bien Miren bien el nombre Déjame ver cómo lo pongo Que ustedes lo vean Porque la luz no lo deja ver Brilla tanto Que ni la luz Permite que vean el nombre bien De tanto que brilla Esto es como tú ponerte Que oro En tu piel Mira que cambio Dio mi piel Miren que cambio Miren que cambio Miren que cambio Miren la Pero lo están mirando Miren 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 que cambio Dio mi piel Miren que cambio Dio mi piel Tú sabes lo que es esto Mira lo bueno que es eso Mira Miren la comodidad de tu casa Sin tener que puncharte Sin tener que Que cortarte Sin tener que hacerte nada Oh my god Eh La verdad que Eso está Quiere Anótense también Anótense también Con el oro líquido Oro y Eh Si El líquido de oro Líquido de oro Ok Anótense Yo estoy para servirle Con eso Y mañana Me van a ver otra vez Pasado mañana Me van a ver otra vez Y así nos seguimos viendo Así nos seguimos viendo Y ustedes van a ver Si vale la pena Si Si o no Si vale la pena Si o no Ustedes lo van a ver Si eso vale la pena Porque como les digo Yo soy producto De producto En todo En todo En todo El té Antes de anunciarlo Lo probé Antes de yo anunciarlo Lo probé Entonces cuando yo vi La maravilla que ese té hacía Cuando yo iba al baño Y depositaba Tres y cuatro libras Que andaban encima de mí Eh Sirve también Para el dolor muscular Eh Venme diciendo más Hay más cosas Para lo que sirve Para lo que sirve Eh Si Es que no Ustedes saben Que yo no le hablo mentiras A ustedes señores Ustedes saben Que yo no le hablo mentiras Si yo no Si esto Si yo no Si yo le fuera a hablar mentiras Que yo hubiese hecho Yo hubiese Este Ingenia Si aquí en Nueva York Se consigue Yo te lo consigo Y se lo mando a tu hijo También Sirve para el acné Mire Sirve para el acné Sirve para dolores musculares Sirve para las arrugas Eh Sirve si tú tienes una cicatriz De quemar Se va con eso Si tú tienes una cicatriz De operación De cortada Se va con eso Che Que en el Para todo lo que eso sirve Para todo lo que sirve Eh Tú tienes problemas Para ir al baño Fui al de alisacinero Yo tengo la solución Esta es divina Esta es divina Miren Yo les voy a decir esto a ustedes Ustedes ven estos videos Que ustedes están viendo diarios de mí Yo no tenía eso en mente Yo no tenía eso en mente Era que cuando yo venía Y me sentaba en el toile Y yo botaba Tres o cuatro libras de ahí Porque no vengan a todos Y dicen Ay mira esto Es que todo el mundo tiene que hacer eso Y que no lo hace Tiene problema El que no lo hace Tiene problema Este El que no El que no usa el baño El que no usa el baño Tiene problema Mira hoy me contó un muchacho Hoy me contó un muchacho De un hermano de él Que tenía dos o tres días Que no iba al baño El muchacho como quiera Se tomó un pulgante Él mismo por su cuenta Se tomó un pulgante Y ni así fue al baño Ni así fue al baño ¿Qué pasó con ese muchacho? Ese muchacho Suba una foto De Botec Porque no se mira bien Por favor Ah una Ah ok La foto de Te voy a compartir Te voy a compartir Yo voy a compartir ahorita La foto Y lo que dice Para lo que sirve esto Ok Cuando yo termine el video Yo le comparto su foto Ustedes saben que sí Ustedes saben que yo nunca la dejo Que yo siempre le explico bien Y le mando su fotito Y su explicación Para que sepan Ahorita va la foto Pues sí Esa persona tuvo que estar en coma En coma Porque se le fue eso Para toda parte La caca Y la caca se le fue Para el cuerpo entero Adentro Adentro Hay que botar la caca Hay que botar la caca Ok Aunque tú creas Que tú estás comiendo bien Que tú estás comiendo saludable Es que debe hacerte una limpieza Es que debe limpiarte el colon Debe limpiarte tu colon Aunque tú creas Que tienes salud No es solamente Que enfermo No es solamente Que las personas Que sufren de treñimiento Aunque para las que sufrimos De treñimiento Esto es maravilloso Para las que sufrimos De treñimiento Esto es maravilloso Pero para el que no Sufre de treñimiento De vez en cuando Tienes que hacerte una limpieza Porque es lo que te digo Porque tú llevas tu carro Porque tú llevas tu carro A que te le limpien el motor Al carro Que es un motor de hierro De hierro ¿Para qué tú lo llevas a limpiar? Si es hierro puro No debía limpiarlo Porque eso es hierro Entonces ¿Y nosotros para cuándo? Cuando yo termine ¿Cómo está Estrella Clara y mi amor? Pues sí miren mis amores Que a veces hay personas Que dicen que Porque yo no le digo el nombre Que no la saludo Esto es que el nombre A veces se me van un nombre Se me van a veces Porque cuando estoy hablando O estoy leyendo algo Se me van alguna cosa ¿Cuánto cuesta el té O cuánto cuesta esto? ¿O cuánto cuesta esto? Porque del té Del té Yo, Mari Montilla Yo te etiqueté Para que el té Ya tú sabes Yo, Mari Montilla Y esto, mira No quiere esto No quiere el líquido de oro Porque a ti te gusta Lo que brilla Como yo también A ti te encanta brillar Con luz propia Yo, Mari Montilla No quiere hacer El líquido de oro Porque cuando te untas esto Sientes que te está untando oro En tu piel Mira, 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 mira Oh, my goodness Señores, miren Miren, 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 miren Mira Según va pasando el momento Como que se va viendo Más divino Miren Mírenme, mírenme, mírenme Que me están mirando De cerca De cerca, de cerca Ahí no hay truquito Ahí decía el papá mío Ahí no hay tu tía Ahí no hay tu tía Ahí hay real de real Sabemos Que esas mujeres famosas Como esa Madonna Que yo admiro Esa carita de Madonna Esa Jennifer Lopez Que ahora tiene 47 años Y se tira una foto acabando Y la que yo más le menciono La Demi Mola La Sharon Stone Todas esas mujeres lindas Que yo le menciono Que tienen 50 y algo más Y las que van casi Llegando a los 50 Y se ven Divinamente divinas Esas mujeres tienen Todos los cuartos del mundo Esas mujeres tienen Todos los cuartos del mundo Pero nosotras Que no tenemos Todos esos cuartos Que no tenemos Todos esos dinero Todos esos cheles Todos esos pesos Todos esos money Bueno Nosotras que no llegamos ahí Podemos cuidarnos también Podemos cuidarnos Porque como siempre le he dicho Dios nos da Muchas cosas naturales Que las podemos usar Para las que no tenemos Cuartos Para las que no tenemos Cuartos Para las que no tenemos Muchos Para las que no llegamos A ese nivel De Jennifer López De Madonna De Mimor Así Pero pobremente pobre Lo podemos hacer Tú te imaginas Que esa piel tuya Se vea tan linda Se te ponga tan linda Que las arrugas Si tú comienzas Si tú eres joven Y comienzas a cuidarte ahora ¿Cómo está Beatriz Abud? Y comienzas a cuidarte ahora Berenice Núñez O madre Ve anotando La gente que quiere Berenice Núñez quiere uno Pues sí Y tú comienzas a cuidarte Desde ahora Con tu juventud Con tu juventud Que está comenzando ahora Y comienzas a usar esto ¿Eh? Por menos de 100 dólares Un ejemplo Menos de 100 dólares Oye mi amorcito Estas son de las maravillas Que Dios hace Estas son de las cosas divinas Que Dios hace Para nosotros María de León Cómprate tu té Para que te ponga más linda Para que se te ponga Ese cuerpo más bello Para que se limpie por dentro Y cómprate el aceite El líquido de oro Para que también Ayuden a que esa veje No llegue cuando ella quiera Si no cuando nosotros Se lo permitamos ¿Ok? No hay que ser rico Para eso No hay que ser rico Nada más tienes que tener En tu mente En tu mente Que tú te amas Que tú te cuidas Y mirar a esa mujer De vez en cuando Para cogerla de ejemplo Y decir Si ella puede ¿Por qué yo no? Porque mira lo que ellas hacen Ellas hacen que se dan su masaje Que van a sitio caro A espacios y cosas así Y se inyectan Y todas esas cosas Pero nosotras Pobremente también Podemos cuidarnos Podemos cuidarnos ¿Aguuela quiere uno? Pues agüela quiere uno Pues anota que ya van Agüela quiere uno también Pues agüela Tú te lo vas a poner Mi amorcito agüela Porque tú tienes que ir para allá Acabando Para que te vean Para que te vean tan linda Con este frito Que está dando aquí ahora Y este líquido de oro Puesto en esta piel Ay güela Vamos a ir acabando Para República Dominicana Güela Anótense ahorita señores Anótense ahorita Eh miren Tengo el té en mi mano Eh Te voy a decir Es Anótate Para que no te quedes sin él Para que no te quedes sin él Ustedes saben que estamos en el casé Yo tengo una lista Ahora mismo Ustedes están viendo Mira Ustedes están viendo Que ahí solamente Tengo yo 41 ojitos mirándome Pues hoy conté yo Que quieren té Sienta dos personas Ok Yo tengo en la lista Sienta dos personas Que quieren té Así que No te pierdas Escribe por Messenger Porque quien primero aparece Primero se lo lleva Ok Quien primero aparece Primero se lo lleva Y también Y también Métete al negocio Ven Para que gocemos esto Ven para que gocemos esto Que esto viene en grande Esto viene en grande Con una poca inversión Con una poca inversión Tú te puedes afiliar Y llegar A donde ni tú te lo imaginas A donde ni tú te lo imaginas Eso puede pasar Si tú decides Entrar A lo que es Vida divina Así como el nombre lo dice Pero la Chávez ¿Quieres un líquido de oro? Eva Beato Yo te mandé Yo te etiqueté Yo te etiqueté Yo te tengo en la lista negra Yo te tengo en la lista A ti Eva Beato Yo te tengo en la lista Con Con dos tres Si quieren esto también Anótense 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 Que de esto viene El pedido grande también De esto viene Un pedido grande En mi luna Hola mi amor Señora En mi luna También vende También se afilió Al negocio En mi luna Es también Otra emprendedora Otra emprendedora Estamos creciendo Estamos creciendo ¿Por qué? Porque el mundo es bastante grande En el mundo hay muchas personas Y el sol sale para todo El sol sale para todo Entonces eso es lo que estamos haciendo Tratando de que las cosas sucedan De que las cosas cambien De que tu vida cambie De que tu vida sea divina Señor Este es un nombre maravilloso Este es un nombre maravilloso Porque esto se llama Vida divina Y así como el nombre lo dice Así esto va lográndolo Ustedes saben Vuelvo y le digo Esta que está aquí Así como ustedes la están viendo Esta que está aquí Cogía san Cogía sociedad Porque también tenía Problema económico Buscándome la comunatora Buscándome la comunatora Y lo que ganaba No me daba para sobrevivir Y a veces me veía desesperada Y tenía que acoger dinero Tenía que hacer Pero gracias a Dios Gracias a vida divina Gracias a Alman Puyol Mi vida está cambiando Mi vida se está cambiando Cada día Cada día Y ustedes lo están viendo Si es para comprarme Seguramente me va a comprar Todos los té que yo tengo ahí Y si es para comprarme Seguramente me va a comprar 24 o 100 líquidos De gol Porque esa persona No sabe que yo hago Los videos a las 7 de la noche Bendito sea Dios Quiere decir que no me conocen Se están uniendo muchas personas A nuestro equipo Porque ahí hay para todo Ahí hay para todo Ahí nada más tienes tú Que tomar la decisión De querer entrar Que después que tú entras ahí Ya las cosas Tú pones tu empeño Y todo va caminando Subiendo, subiendo, subiendo Subiendo Ustedes vieron que yo comencé Con 18 tesecitos La primera vez Ustedes se acuerdan Que comencé Cuando comencé a dar Los primeros videos Yo me afilié a la compañía Con poco dinero Porque como le estoy diciendo Mi historia Como le estoy diciendo Mi historia En esta compañía Señora, hay personas Que se han inscrito Hasta con 1.200 dólares Oigan Hay personas Que se han inscrito Con 1.200 dólares Ese no fue mi caso Judy no se pudo inscribir Con 1.200 dólares Porque Judy no lo tenía Judy no lo tenía Entonces Judy se inscribió Se afilió Con poco dinero Judy se afilió Con poco dinero Porque Judy no tenía No llegaba A 1.200 pesos Ay, pero esta piel Miren Esta piel Miren Esta que me tiene Máina ¡Wow! Este Pues sí Judy no tenía 1.200 dólares Para afiliarse Entonces Judy se afilió Judy se afilió Con Con poco dinero Ustedes están ¿Ustedes están viendo Que Judy está Subiendo cada día Má? Judy está subiendo Cada día Má Judy también está saliendo De su problemita Que tiene Poco a poco Judy se está Liberando Judy la antigua Se está poniendo Divinamente divina Por dentro Porque también Judy la antigua No iba al baño Y ahora Judy la antigua Va al baño Diario Eso es lo primero Porque la salud Ante todo Judy la antigua Va al baño Diario Que también le agradece Eso a usted divina De vida divina Judy la antigua Ya no tiene Problema De ese treñimiento Que duraba Hasta dos semanas Sin ir al baño Ya Judy se está Limpiando por dentro Y se está poniendo Divinamente Divina por fuera Qué más le podemos Pedir a la vida Y esto Y soy dueña De mi tiempo Trabajo desde mi casa Puedo Puedo Disfrutar a mi nieto Puedo ayudarle A mi hija Puedo estar una semana En el New Jersey Y el fin de semana En el Bronx Puedo estar un día En el Bronx Y puedo estar un día En el New Jersey Porque no tengo Un jefe Que me dice Tú tienes que estar Trabajando Tienes que estar Cumpliendo horario No te puedes mover De aquí Porque tienes que Venir al trabajo Todos los días Tienes que venir Al trabajo Todos los días Ya Judy la Antigua No hace eso Judy la Antigua Se pudo comprar Su laptop Para su negocio Porque se está Haciendo más ejecutiva Cada día Está aprendiendo más Cada día Está más Alante y alante Judy la Antigua Está que los 23 Aparentan de 20 Ella se lo siente Ella se lo siente Aunque tú no me lo veas Pero yo me lo siento así Entonces ¿Qué está haciendo Judy la Antigua? Judy la Antigua Quiere que ustedes También sean así Ustedes ven que Judy la Antigua Le está ofreciendo Una semana de té Y también le está ofreciendo Que te entre al negocio Para que también Tu vida Trate De ser Como la mía O mejor Que la mía Porque tú no sabes La capacidad Que tú tienes Hasta que tú te entres aquí Hasta que tú te entres aquí Tú no sabes De lo que tú eres capaz Tú no sabes De lo que tú eres capaz Porque sí Sí se llega Sí se llega Y esto es emocionante Esto es emocionante Que tú no tienes que salir A cumplir horario Que tú eres dueña De tu tiempo Entonces Si tú tienes Tu trabajito Perdón No es necesario Que lo dejes de una vez Pero vete 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 Afílate 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 Y ve conociendo Y ve conociendo el negocio Y tú te verás Estás dando cuenta Y va adquiriendo clientes Y va adquiriendo clientes Y va adquiriendo clientes Porque esto es mundial Esto nada más Con todo Y tú no trabajar Para una persona Un ejemplo Para un jefe Esto tú alcanza Al mundo Al mundo Mira yo estoy aquí En UGESI ahora Y mira cuánta gente De dónde me están mirando a mí Yo tengo gente De muchos sitios Que me están mirando Este Ya tengo Este A la China Bae Bae Que también Decidió ser Una chica Divina Emi Luna Es una chica Divina Omar Alanillo Vamos a tratar De hacer Un equipo Nosotros Aquí Los que estamos En esta área Porque usted sabe Que República Dominicana Eso está en grande El producto no ha llegado Por eso está en grande Entonces nosotros Vamos a tratar De hacer la unión De hacer la unión Y llegar Alto 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 No tenemos Este Como se dice Mala fe Y no nos lo guardamos Para nosotros Lo compartimos con ustedes Para que ustedes También entren Para que ustedes También entren Y traten de que su vida Se vaya poniendo Divinamente Divina Poco a poco Porque es bueno Es bueno estar así De verdad que sí De verdad De verdad que sí Que tú te levantes A las 8 de la mañana Ok Ok No me voy a levantar Porque de la misma cama Con el teléfono O la computadora Tú ahí estás trabajando Eso es una maravilla Es una maravilla De la misma cama Tú ahí en tu cama En tu cama Cha 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 Mirando tu cosa Y ahí estás Trabajando Ahí estás ganándote Lo tuyo Emiluna está esperando Yolanda García Mi amor Sote Bello ¿Cómo estás? Chica divina Mujeres lindas Mujeres lindas Esas mujeres que son Esas mujeres que están En mi grupo Son las mujeres Más bellas De las bolitas del mundo Nada más les falta Que compren esto Bueno Oigan De mí dicen Que yo soy una vendedora Que otra cosa Porque ustedes saben Que a pesar de todo Ustedes Desde un principio Que yo les dije a ustedes Que yo vendo Que yo vendo Entonces aunque yo les dé Aunque hagamos nuestros retos Aunque subamos nuestras receticas Aunque subamos este Truquito y cositas por ahí Ustedes saben que yo vendo Yo tengo que hablar De lo que yo trabajo Porque si no Como vivo Entonces eso es Estamos en esa Pues ya ustedes saben Cuando pase el video Porque ahora les voy a dar La receta para mañana La que estamos en el reto Para que nos sigamos cuidando A ver cómo se me sienten Porque el viernes Recuerden que el viernes Es testimonio Y eso que estamos haciendo Estamos haciendo A esa persona Me va a comprar Todos los té De ser rápido Que esa persona Que me está llamando Me va a comprar Todos los té Pues si Este reto Que estamos haciendo De ser rápido Que se van a quedar Sin té Porque esa persona Hasta insiste 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 Y eso es que quiere Bendito sea Dios Pues si Este A pesar Con todo lo que estamos haciendo Ahora ¿Cuál es el toque final? Mira Ahí si Ahí si Usted se compra Esta semana Una de té Y ya usted sabe Que para Thanksgiving Así que se dice Oma Thanksgiving Acción de gracia Para el día De acción de gracia Ustedes van a estar Divinamente divinas Te puede poner Ese vestido Que te queda apretado Si compra el té Te puede poner Ese vestido Que te queda apretado Porque ya Ahí viene el día De acción de gracia El día del pavo El Thanksgiving Como le dicen El día del pavo El día de acción de gracia Thanksgiving Para que Si no lo dije bien Entonces El día del pavo El día de acción de gracia Te puede poner Ese pantalón Que te compraste Que te queda apretado Te va a quedar Excelente Te va a quedar Perfecto Divinamente divino Y Ahí viene diciembre Recuerden Recuerden Que ahí viene diciembre Y el 31 Tenemos que estar Bella No nos podemos perder En esa En esa no nos podemos perder Porque como dice La dominicana Ante muerta Que es sencilla Tenemos que estar Adelante Adelante Bueno Pues mi gente linda Ahora vamos Para lo de mañana Entonces Perdón Para lo de mañana Anoten Este sí Ingrid Débora Te anoté Mi amor Omar Lo que pasa Fue que hoy Ocupé el cuarto De Brian Porque Este Robinson llegó Y Robinson trajo Siempre vivió Trayéndole Comprita 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 Y llegaron Ahí yo dije Ay yo no voy a poder Porque Yo estaba como En el medio del pasillo De la cocina Así Entonces le iba a interrumpir Digo déjame buscar Otra área Y aquí le estoy invadiendo La Brian Mira como están Todos los tres fueos Como están todos los tres fueos Y toda la cosa De ahí Le estoy invadiendo Su cuarto Porque anda Para su práctica Entonces Eliana Morel Que bueno que llegaste Este Se van a poner Bellamente Bella Bella Con los truquitos Que le estoy dando Y ya con esos Te que llegaron Ahí Cuando pase el video Anótate por messenger Y dime Que es lo que quieren Entonces van Para el desayuno De mañana Una manzana Queso Queso derretido Así Con la galletita De soda Tu té El té Que tú quieras Celuaria Como está mi amor El té Que tú quieras Hacer El té Que te plazca Tú puedes poner Agua hervir Le echa una manzana Ese té Le echa una pera Ese té Le echa uva Ese té Señora Tú puedes hacerte De lo que tú quieras De lo que tú quieras Tú puedes hacerte Yo lo hago Yo le echo hasta uva Yo le hago el agua Y le echo pera Le echo uva Le echo canela Yo lo hago de esto Bueno Ese es tu desayuno Si quieres Ya después A las tres horas El jugo El jugo verde Lo puedes hacer De piña otra vez Pepino Manzana Tú lo haces La variedad Que tú quieras Perejil Apio Jengibre Para la comida Una taza de atún O salmón Una taza de coliflor O brócoli Una taza de zanahoria Que la zanahoria Es maravillosa Señores Pero miren No es por nada No es porque yo estaba Pero usted no me está miendo La piel Que de verdad Si está linda Díganlo Díganlo ustedes Que no lo diga yo No se ve de verdad De verdad Diferente Mi piel Mira Mira Con una sola postura Yo tenía labios resecos Y cuando me hice así Mira Cuando me hice así Eso me lo tocó Y ya me lo siento Humectado Pues si Este La comida Una taza de atún O salmón Una taza de coliflor O brócoli Una taza de zanahoria Picadita Le echa tu sazoncito Para que Para que sepa Que está comiendo algo Hasta ajo majado Le puede echar Hasta ajo majado Y gracias Virgen Nova Hasta ajo majado Le puede echar Y Tu limoncito Y tu piquita de sal Para que te sepa A algo Y te puede dar Te puede hacer Un desarreglito Mañana también Te puede comer Un helado de vainilla Que no tenga Mucha azúcar También te puede Comer una gelatina O te puede comer Tu fruta Y para la cena Una manzana Un huevo La clara de un huevo Y Pan integral Y el té El té Tu sabes que haces Tu sabes Como tu haces Tu sancocha tu huevo Te entra Si María de León Esto es efectivo Esto es efectivo De verdad que si De verdad que si Yo me paso la mano así Y me siento esa cosa Mira Excelente De verdad Ahora mismo Voy a hacer Un pedido grande Este De cena Puede hacer Este Sancocha de huevo Lo hierve Te come la clara de huevo Para que no te sienta pesada Hace tu té Hace tu té Le echa jengibre Ese té Le echa un poquito De canela Si tu lo puedes consumir Y Y te come una manzana Y el pan integral A tu pan integral Le gusta un poquito De mantequilla Este Que Guadalupe García No me he podido Oír bien a eso Mi amor Pues si Entonces Ya tu sabes Que crema uso Mi amor Mírala Mírala aquí El líquido de oro El líquido de oro Villanova Calpio De vida divina Liquid gold De vida divina Eso es lo que estoy usando Ahorita le subo la foto Ahorita le comparto La foto De esto Ok Entonces mis amor Ya ustedes saben Como siempre les repito Yo no soy Doctora Si el jugo de tayota Va en ayunas El jugo de tayota Lo vamos a hacer Por dos semanas Como les dije Las dos semanas Del reto Primero que nada El jugo de tayota Puro Y si tu eres A la bebedora Como yo Le he hecho un chino De manzana Que la manzana Para mi es maravillosa Yo a todo Le echo manzana Wow Hay usted Bueno pues yo estoy Maravillada con esto Yo estoy maravillada Con esto Hay usted Mi madre Ahora tengo 22 Ahora tengo 22 Ya los 23 se fueron Ahora tengo 22 Si se perdieron El inicio Pues Comente Miren el video Que le estaba hablando De esto Le estuve hablando De esto Le estuve diciendo Que tengo té Que tengo té Y que si no te quiere Quedar sin él Te anote Y me hable ahorita Por messenger Porque tengo 102 personas En una lista 102 personas En una lista Tengo Hay 102 personas Que quieren el té Entonces No quiero que te me quede Tú sin té Tú ves No quiero que te me quede Sin té Porque esto es tan bueno Que como le digo Yo a ustedes El té se toma Tres veces al día El té se toma Tres veces al día Y Ocho once En la mañana Ocho once Al mediodía Y cuatro once En la noche Cuatro once En la tarde Y ya ustedes saben Traten de cenar Tres horas Antes de acostarse Traten de cenar Tres horas Antes de irse a dormir Pues mis amores Lindo Lo voy a dejar ya Porque ya Casimente duré Una hora con ustedes No se imaginan Cuánto lo quiero Cuántas las quiero Cuánto las quiero Judy soy M En ropa Y tengo una S Para el pavo Ah bueno Pues Dice Juveik Hernández Que ella es medium En ropa Pero tiene una ropa Small Para el día Del pavo Para el día De acción de gracia Para el día De transgiving Pero con su té Pero con su té divina Ella va a llegar A small Porque esa tipa Está puesta Para lo de ella Esa mujer Juveik Hernández Está puesta Para lo de ella Y si ella Se lo propone De verdad Que sí Que se la va a poner Small Porque A ella le encanta eso Entonces Como ustedes saben Que esta no puede faltar Entonces Ustedes saben Que esto no puede faltar Ahí le va Para que se rían un chin Y tengan una noche feliz Con esta loquita Ven Moria A cantar esta cancioncita No la va a cantar Un chin Espérate No va a cantar Un chin de canción Mira que lindo está Que se me peló Espérate Para que te vean Para que te vean Que lindo está Miren que lindo está Se peló Se cortó el pelo Miren Espérate Saray Ven Saray Ven Hola No le voy a decir Lo que dijiste Que le iba a decir Sí Hola mi gente divina Como están Se están tomando Este divina Haga la rutina Ay Oye Saray Como le dijo Hola mi gente divina Se están tomando El té divina Haga la rutina Hola mi gente divina Es un Es un linda noche Hoy Tú tienes Que no le bebes La divina Divina Porque no Si tú no lo bebes No puede coger No te puede poner Divina 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 Ya Vamos a cantarle Entonces Hame cantarle yo ahí Ya Que Dios te cuide Mujeres Que los ajalitos Vengan contigo Pues entonces miren Señores Vamos Para que se rían Un ching Y gocen conmigo Oye como le dijo La nieta mía Oigan Hola mi gente divina Te está tomando El té divina Y se hizo así Por la barriga Hagan la rutina Se hizo así Por la barriga Mira Se hizo así Por la barriga Mira Hagan la rutina Se hizo así Bueno Pues entonces Aquí le va Porque esta no puede faltar Ya llegó Que yo vaya Y yo vaya Para allá Quiero conocerlas Un sitio Eso Eso lo vamos a tener En mente Ok mi gente linda Porque de verdad Que le tengo Mucho cariño Aunque no lo conozca Ok Ya ustedes Están en mi mente Este Esos nombres Cuando yo no lo veo Por aquí Ya lo extraño Eh Sé la persona Que están bien Conmigo La que siempre Están ahí Que están ahí Y cuando no veo Ese nombre Digo Que estará pasando Con fulana Y le escribo Privado Lo que sea Entonces ya Ustedes saben Lulia Muñoz Te tengo tu té Te tengo tu té Entonces Reina Quín Hola mi amor Eh Ya ustedes saben Eh Dice Mi luna Que un testimonio Estaba usando Once de pantalón Y ahora está usando Nueve Y esto Que con una semana De té Y lo licuado Y comer saludablemente Rico Oyeron En mi luna Era once Y ya va en nueve En mi luna Era once Y ya va en nueve Eh 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 Guadalupe García Me invitan Eh Todo el mundo Todo el mundo Que quiera Y como también Señores Espérense Porque yo le dije Eso a la gente De República Dominicana Pero también Lo de aquí Lo de aquí Podemos hacerlo También un día Podemos juntar Podemos coger Un sábado Y un domingo Para pasárnoslo Por ejemplo Por ejemplo Eh Yo llego a la ocia Al sitio O sea para mi casa O sea para un restaurante O lo que sea Eh Y el que está Un poquito lejos Pues llega Que nos duremos En ese sitio De once a seis De la tarde De once a seis De la tarde Conociéndonos nosotros Compartiéndonos todos nosotros Recuerden que podemos Ser la diferencia Recuerden que podemos Ser lo que no hace Todo el mundo Ustedes ven Podemos hacer Lo que no se hace Siempre Lo que nadie Mucha gente hace Si reina aquí Yo tengo el mismo Número mi amor Yo tengo el mismo Número Y yo Martínez dijo Que iba A comprar A comprar el té Y no lo compro Eh Se está perdiendo De Se está perdiendo De esta vida divina Pues si este Eh Un sábado Nos podemos juntar Nos podemos coger Que sean Tres o cuatro horas Para que vayan llegando Vayan llegando Vayan llegando Aunque eso no se haga Mucho Nosotros si lo podemos hacer Nosotros si lo podemos hacer Nos juntamos mujeres Y las pasamos Un ratito Bien Nos juntamos Un sitio Donde nos podamos compartir Donde nos podamos reír Donde nos podamos gozar Donde podamos cantar Ya llegó Mi té divina Quiere decir Que hagamos carioca Entonces Este Ya ustedes saben Las que estamos aquí Las que estamos aquí Vamos a ver si lo hacemos Para diciembre Ok Vamos a poner una fecha Para diciembre Para que nos juntemos Las que estamos aquí No importa que tú Estés en Conérico No importa que tú Estés en Long Island Eh De esos sitios Que están un poquito lejos Si quieres Vamos a hacerlo Un sábado Vamos a tratar de hacerlo Porque a mí me encantaría Y Las que están en mi República Dominicana Cuando yo vaya Si Dios lo permite Porque ustedes saben Que los planes son de Dios Al menos mis planes Mis planes son de Dios Mis planes están puestos En las manos del Señor En mi vida Yo quiero que solamente pase Lo que Dios quiera que pase No quiero que sea otra cosa Nada más lo que Dios Tiene para mí Eso es lo que deseo Eh Gracias Albania Tavares Que en tu casa está a tu orden Eh Lidia Pérez Mi amor Un saludo para tu Nuera O tu yerna ¿Qué es eso? Bueno Para la esposa de tu hijo Que tú me dijiste Ella que estaba de parto Y a mí se me pasó Yo no lo vi Esos comentarios Lo vi fue después Que pasó el video Saludos para ella Bendiciones Y que haya salido Bien de su parto Y que estén bien Ella y la criatura Eh Anótense Vamos a anotarnos Para juntarnos En diciembre Y compartimos un ratito Porque nada más No es trabajar Nada más no es trabajar Hay que botar el estrés Y yo le aseguro a ustedes Que nosotras nos juntamos Un rato Y ahí van a pasar Muchas cositas lindas Ahí vamos a reír en grande Porque esta que ustedes Están viendo aquí A veces Hace muchas cosas Que Eh Entonces Ya ustedes también Vamos a tener eso en mente Para que Dios Nos lo conceda Que nos podamos juntar Y vernos Como dicen aquí Los americanos Face to face Face to face Cara a cara Cara a cara Y que nos hagamos así Salud Salud Aunque sea con una margarita Un día Un desarreglo Ese día hacemos de todo Una vez al año Nada hace daño Ok Después Después de ese día Entonces nos limpiamos otra vez Pues nada Mi gente linda Me duré una hora Con ustedes Lo quiero mucho Todavía no ha dado a Luli Y de ay 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 No ha dado a Luli todavía Desde ayer Que Dios la acompañe Y que Dios la bendiga Y que Dios la proteja Que Dios sea el que obre Este Le deseo una linda noche Le deseo una linda noche Ya ustedes saben Si quieren el té Escríbame por messenger Por inbox Si quieren esto también Esto es para servirle Saben que soy vendedora Y acuérdense Que tenemos una cita El sábado En el apartamento mío También La que quieran ir Para el té Y la mascarilla Y también hay Para que vean Los accesorios Que tengo Pues nada Mi gente Lo quiero Se me cuidan mucho Este Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Y Que tengan una noche feliz Y un sueño reparador Mañana será otro día Si el señor lo permite Compartan el video Compartan el video Bendiciones Mi gente linda Bendiciones 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 Bendiciones